¿Por qué elegí ser enfermera? Porque es la profesión que siento que me ha dado esos conocimientos esenciales para atender pacientes en cuidado y en prevención también de enfermedades. Y que bueno, me ha servido mucho a nivel personal también. Me gusta mi carrera, amo mi carrera y siento que tengo ocasión. Me gusta ayudar a las personas, me ayuda a tener esa empatía con las personas, con los pacientes.